Vamos a darle el seguimiento al caso de Edgar Contreras. Ya patología forense por fin dio el informe oficial y vamos a dar una revisión al mismo. Recordemos que la Fiscalía del Distrito Nacional cerró la clínica plástica Contreras a raíz del caso de Charlene, una joven de 23 años que falleció durante un procedimiento de lipoescultura. Posteriormente, Edgar Contreras aparece en algunos medios alegando que esta es la primera vez en los 10 años que supuestamente tiene funcionando la clínica que sucede algo parecido. El Ministerio de Salud Pública retiró el S4 del cirujano plástico hasta que termine la investigación. El galeno ha calificado de ilegal e inconstitucional esta medida. Sin embargo, en el artículo 8 de la ley 111 sobre S4, dice que en caso de mala conducta notoria en el ejercicio de la profesión de un profesional a quien se le hubiera otorgado el S4 podría privarlo de este hasta por un año. Hasta tanto esa comisión no rinda un informe, el S4 está suspendido. Los familiares ya recibieron un informe oficial de la autosia de Inasif, el cual no los dejó satisfechos. Analizamos con el Dr. Rodríguez Ocío Subero, experto en derecho médico, este reporte. Oficialmente, el documento dice que la causa de muerte de la joven, síndrome de embolismo grasa post procedimiento de liposucción y lipoinyección. La autosia en sí no descarta la posibilidad de que haya habido negligencia médica, ni la confirma. Establece un síndrome de embolia grasa post quirúrgico de liposucción y lo que detalla son las causas de la muerte. Ocío Subero explicó que el informe de la autosia no establece el protocolo de reanimación que realmente se llevó a cabo. Entonces, tú tienes un paciente que está dando un cuadro de desaturación de oxígeno en el contexto de una operación con inyección de grasa, lo que te dice que puede ser un cuadro de embolia grasa, pero sin embargo, la autosia no te establece ni la inyección de esteroides para aminorar estos síntomas. La autosia establece que hubo dos episodios de desaturación de oxígeno y no se procedió como debe ser en estos casos. Hubo una reacción y pasaron 20 minutos. En el primer momento, el anestesiólogo restableció los parámetros y en el segundo fue el que marcó el colapso de los pulmones de la paciente. Entonces, tú tenías 20 minutos entre un episodio y otro en el cual no se establece si se cumplieron los protocolos para aminorar la posibilidad de que la embolia llegara a la fatalidad. El síndrome de embolia grasa se asocia con mayor frecuencia a traumatismos como cirugía de trauma y ortopedia y en menor proporción en cirugías estéticas. La frecuencia varía de 25 a 60 en cirugías de reemplazo de cadera o trauma contuso, 11% con parámetros fisiológicos de daño pulmonar, 11 a 35% en fracturas de huesos largos o trauma múltiple y en liposucción solo de 1 a 8.5%. La embolia grasa pulmonar es quizá el riesgo más alto que tiene de muerte que implica una operación de liposucción, de lipocultura, que es retirar grasa de una área del cuerpo e inyectarla en otra área del cuerpo. La embolia grasa masiva ocurre por la entrada de grasa de forma rápida en un vaso importante, normalmente por transferencia de grasa en los glúteos, colocados en el músculo del glúteo profundamente, cerca de la zona perifirme. No se debe infiltrar grasa en un músculo a menos que no sea muy superficialmente. Posiblemente aquí está el problema. Esa inyección de grasa si entra al torrente sanguíneo, va a los pulmones, va al cerebro, bloquea los pulmones y da muerte cerebral por falta de oxígeno. Lo extraño es que en la autopsia no se establece por qué vía esa grasa entró al torrente sanguíneo, porque eso es fundamental. Si hubo una, por ejemplo, que no es la única forma, si hubo una herida interna en el proceso y esa vía fue la que usó la grasa para entrar al torrente sanguíneo, pues entonces tenía que haber referido al tema. Algunos pacientes del Centro Médico Contreras convocaron a una red de prensa para dar testimonio de la supuesta profesionalidad del galeno, respaldando su práctica médica y solicitando la reapertura de la clínica. Yo me hice una lipoescultura, del cual estoy muy complacida por ello. El doctor Edgar Contreras me trató de una manera excepcional. De verdad que ese tipo de trato uno no los consigue, como dijo mi amiga, en otros centros de estética. Los familiares de la víctima han gestionado el traslado a Estados Unidos de las parafinas de tejido que se usaron en la autopsia de Charline para revalidar los detalles del informe de Inasif y proceder de manera legal contra el doctor Edgar Contreras. Pero aún con este informe hecho en RD, se podría establecer responsabilidad por la muerte de la joven. Si se puede demostrar que en alguna de las etapas del procedimiento se saltó un paso, se dejó de cumplir, se mal cumplió, se ejecutó de manera impropia o se tomaron riesgos innecesarios, entonces ya tú tienes la responsabilidad del médico comprometida en ese aspecto. En la República Dominicana son conocidos los casos vinculados a Contreras que por más de 20 años hemos presentado en este programa y los establecimientos en los que opera que se han visto en problemas judiciales. Tú puedes aprovechar pruebas anteriores para hacer un encadenamiento de hechos y de ahí deducir un comportamiento y de ese comportamiento quizás tipificar una falta. Esperemos que los parientes de Charlene puedan hacer justicia ante su prematura e involuntaria partida. La única verdad es que ni aún así se podrá reivindicar el dolor de la familia y de las muchas otras que esperan que las manos de este galeno sean atadas de una vez y para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!